¿Cómo andan? En el video de hoy les presentamos la fuente multipedal Eventide PowerMax. Como les solemos decir, las fuentes Eventide están entre las mejores que pueden comprar para alimentar todos sus pedales sin sufrir ruidos molestos, sin tener que lidiar con la imposibilidad de alimentar pedales que tengan requisitos raros de corriente, tanto en voltaje como en consumo, es decir, en miliamperaje. Si Eventide con esta fuente PowerMax te brinda una solución integral para que puedas alimentar toda tu pedalera sin ningún problema. Ya sabemos que las fuentes anteriores de Eventide, la PowerFactor y la PowerFactor 2, fueron dos éxitos excelentes en materia de ventas debido a que eran fuentes de exactamente esta misma calidad como todos los productos de Eventide. Para quienes no lo saben, las fuentes Eventide no las fabrica Eventide, las fabrica Zioxx, como se puede ver en todas las fuentes que dicen Eventide modelo PowerMax by Zioxx. Zioxx es una de las principales empresas fabricantes de fuentes para alimentación de pedales en todo el mundo. Como siempre les digo, está entre las dos mejores compañías que fabrican este tipo de fuentes. Así que de Zioxx y de Eventide en este caso, no pueden esperar menos que la mejor calidad. Ahora lo que vamos a hacer es abrir esta caja y les voy a mostrar un poquito qué es todo lo que trae la fuente Eventide PowerMax. Muy bien, vamos a ver todo lo que encontramos adentro de la caja de la PowerMax de Eventide. Está todo, como pueden ver, muy bien embalado. Acá tenemos una guía de selección de cables. Esto es súper útil realmente para quien no sabe los códigos de clasificación de los cables típicos de Zioxx o de Eventide. Esto les brinda una guía excelente. Esto realmente es medio innecesario, pero es un mini manual donde te indican todas las características de la fuente, de los cables incluidos, etcétera, etcétera. Y acá tienen la fuente en cuestión. Como pueden ver, es una fuente pequeña. No lo pueden sentir, pero es muy liviana realmente. Es bastante finita. Lo pueden ver por el tamaño de la fuente o el grueso de la fuente en comparación con el tamaño del jack para el cable interlock. Como dato interesante de esta fuente, además de su peso reducido y tamaño reducido, va a ser que es voltaje universal. Es decir, acá utilizas el interlock que más cómodo te resulte y te vas a poder conectar al tomacorrientes de cualquier parte del mundo. Es decir, trabaja de 100 a 240 volts sin ningún tipo de transformador ni nada por el estilo. La fuente en sí está bastante claro cómo se usa. Toda la información que vas a necesitar figura en la parte superior o el panel frontal, si querés, de la fuente, donde te indica para qué sirve cada uno de estos switches chiquitos que vas a encontrar al lado de cada salida. Importante resaltar, a diferencia de varias fuentes multipedales, tiene 7 salidas, no 8. Vas a ver acá cuatro salidas, acá tres salidas, la entrada para el cable de power. Tenés una entrada o salida, como lo quieras ver, para cable USB. Lo cual ustedes me van a decir, bueno, sí, pero no hay pedales hoy en día que se alimenten o que funcionen por USB, lo cual es real. A mí se me ocurre una o dos excepciones de, más que nada, pedaleras controladoras MIDI que pueden llegar a funcionar conectadas por USB. Lo realmente cómodo de esta salida es que si estás tocando con tu pedalera, ensayando, en vivo o lo que sea, y tu teléfono celular tiene poca carga, bueno, lo podés conectar vía USB y te vas cargando mientras tocas, por ejemplo. Luego, acá tienen las instrucciones, básicamente, que hacen los switches. Estas instrucciones aplican a cualquiera de todas las salidas. Si tenés los dos switches hacia abajo, la salida va a ser de 9 volts y te va a dar hasta 660 mA. Si tenés el switch izquierdo hacia arriba y el derecho hacia abajo, van a ser salidas de 12 volts con 500 mA. Si tenés el switch derecho hacia arriba, el izquierdo hacia abajo, la salida va a ser de 15 volts a 400 mA. 15 volts es muy útil para pedales como, por ejemplo, algunos radials, que trabajan a 15 volts. Y para gente que siempre se queja que no puede alimentar pedales a 18 volts, bueno, podés poner ambos switches hacia arriba y te va a dar cada salida 18 volts a 330 mA. La capacidad de amperaje que tiene esta fuente es increíble. Son, si mal no recuerdo, 4300 mA. Así que es mucho más de lo que cualquier fuente normal te ofrece. Y eso te va a permitir alimentar una gran cantidad de pedales. O, no tanto enfocándonos en la gran cantidad de pedales, nos podemos enfocar en el consumo de algunos pedales. Recordemos que pedales como los Strymon, los Eventide y similares, pedales digitales en su mayoría, tienen un consumo en materia de amperaje muy superior a un pedal normal, como sería un Bose, un MXR. Muy bien, ahí ya les mostré más o menos las características de la fuente. Ahora vamos a mostrarles un poco todos los cables que vienen incluidos, que están en esta parte de la caja, donde van a encontrar un manual de instrucciones. No es mucho lo importante que te va a decir el manual de instrucciones realmente, porque está todo indicado, como ya les dije, al frente de la fuente. Acá tenemos todos los cables y esto, esto básicamente es una llave Allen con dos tornillos. ¿Qué es lo que te permite hacer esto? Bueno, básicamente atornillar esta fuente a algunas pedaleras, para poder fijarla a pedaleras sin necesidad de usar velcro. Entre todos los cables obviamente vas a encontrar el cable Interlock de Power, sí que ya sabés, podés usar cualquiera, esta ficha es la americana, pero podés poner una ficha a tres patas como la nuestra, podés poner la ficha europea, es exactamente lo mismo, esto no modifica en nada el funcionamiento de la fuente. Luego tenés dos sets de cables, en primer lugar vas a tener los cables verdes, los cables verdes son los cables ideales para usar con los pedales Eventide. ¿Por qué? Porque tienen un barril de 2.5, eso se refiere al tamaño del barril, vos te vas a fijar que si querés conectar el cable típico que viene con las fuentes de alimentación, los cables negros no entran en los pedales Eventide, por el tamaño del pin que tiene el conector de Power. Con estos barriles de 2.5 no tenés ningún problema, además los cables verdes que trae, en este caso podemos ver 4K, otro que viene en el otro grupo de cables, son cables con polaridad invertida, es decir, positivo al centro, que es lo que requieren los pedales Eventide y otros tantos. Acá pueden ver otro cable verde, también pueden ver un cable rojo, el cable rojo también es un cable de polaridad invertida, es decir, centro positivo, que es lo que requieren los Eventide, pero en este caso, que vos decís, ¿por qué no será verde? Bueno, no es verde porque el conector es 2.1, es decir, el barril es 2.1, tamaño típico de los pedales normales, en vez de 2.5, que sería lo del verde, tamaño clásico Eventide. Luego vas a encontrar varios cables negros, que son los típicos cables con barril de 2.1, para alimentar pedales a 9, a 12 volts, polaridad estándar, que quiere decir centro negativo. Entre todos estos cables, acá no los quiero abrir para no desordenar, pero básicamente van a encontrar una opción de un cable que es un split, es decir, que desde una salida vas a poder alimentar a dos pedales, con lo cual te deja alimentar esta fuente 8 pedales sin ningún inconveniente. También recordá que podés comprar cables de reemplazo de Seox o de Eventide, para así tener más cables de split, por ejemplo, y poder alimentar más de 8 pedales de ser necesarios. Así que acá podés ver todos, absolutamente todos los cables incluidos. Ah, queda por mencionar este también, que viene incluido, que en vez de tener el barril normal, tiene un barril tipo mini plug, que sirve para algunos pedales que tienen este conector, como por ejemplo algunos RAT viejos, para que se den alguna idea. Es un cable que más que nada se usa, o se usaba, en modelos de pedales vintage de los 80, 70 y similares. Básicamente ya te dimos con esto toda la información que vas a necesitar para utilizar la fuente PowerMax de Eventide, una de las mejores opciones que vas a encontrar en el mercado, por todas las razones que ya hemos descrito en este video. Recordá, si este video te resultó de utilidad y te gustó, nos podés dar un me gusta, no dejes y todavía no lo hiciste de suscribirte a nuestro canal de YouTube, y nos veremos pronto en otros videos, transmisiones en vivo y cosas similares. Chau chau.